Si siempre buscas lo mejor, ¿por qué te conformas con unos progresivos cualquiera? Elige Barilux y vive la diferencia con la lente progresiva Líder. Una visión nítida y sin esfuerzo a cualquier distancia con el protocolo Live Optics exclusivo de Barilux. Barilux, líder mundial en lentes progresivas. A chégate a Tóptica Part M, el Evo segundo par de lentes Barilux de regalo. Ocebechantada que é o pasado sábado na casa ante o Narón. O resultado final foi de 65 a 77, unha derrota que vó marcada fundamentalmente por un desacertado tercero-cuarto dos xogadores de Alberto Gómez. Empezando mirando ellos con un 2-10, mucho acierto de un jogador que no estaba, bueno, de los, digamos, de acompañamiento del equipo de ellos, que no varga diferencias, no es un jogador importante de su equipo. Y a partir de ahí yo creo que toda la primera parte dominamos el partido, llegando a los anulamos con un primer cuarto bastante serio y bastante bueno. Y ya te digo, con un muy buen juego y sobre todo parando sus puntos fuertes, que son muchos y bastantes y bastante determinantes pueden llegar a serlo, pero controlándolo bastante y dominando el juego. Con la pena de que los últimos 3 minutos, estando 6 arriba, quizás el juego, pues nos faltó un poco de acierto, era para irnos al descanso, con casi, pues dominando el partido, con 6-10 puntos, pero al fallar tiros claros y ellos meter un par de ganastas al final del cuarto, hizo que se fueran ganando de 2, creo que nosotros jugando mejor y parando, ya te digo, sus puntos fuertes, y en el descanso cambió el partido totalmente. Na segunda parte, o visitante comezou xa con moito acerto y as cousas empezaron a torcerse para os chantadinos, que iba moito que ver o base americano do equipo visitante. Uno de los jugadores que pueden ser determinantes, no hay mucho que decir, porque ellos tenían, es un jugador que se crea los tiros y que tiene mucho talento, y nosotros atacando muy mal, entonces pues ellos acertaron, nosotros atacando mal, se llegaron a acabar en el cuarto, 14 arriba, y pues el partido se ponía un mico hasta arriba, el último cuarto empezó la misma dinámica, ellos marcando diferencias, y cuando estábamos 18 abajo, pues decidimos arriesgar, quedando 7 minutos, y ahí el equipo se ha corgullo, con mucha defensa, les conseguimos robar balones, hacer un partido un poco loco, pero también sin acierto, lo que pasa es que ellos tampoco metían, nuestra defensa era buena, y bueno, al final el partido fue acabar a 12, con mucho esfuerzo físico y con mucho riesgo, pero sin excesivo acierto. Alberto recoñeció a xusta victoria de un rival con moita calidad, y habitualmente fuese de destacar a xogadores en concreto, pero era inevitable preguntar por los nada menos que 27 puntos que logró un deles, Carlos Noguerol. Sí, ya te digo, pero la dinámica del equipo, cuando la primera parte hizo un grandísimo partido, y en la segunda, pues, en el momento en el que el partido se volvió loco, pues, anotó ganastas de penetración, anotó ganastas de calidad, que la tiene, y con mucho esfuerzo, que es lo que hacía todo el equipo. Destacar a un jugador, cuando el equipo jugaba en la segunda parte, pues, no reconforta a nadie, él hizo un buen partido debido a su calidad, ha hecho esfuerzo y a las ganas que le echó, pero en la segunda parte el equipo estuvo flojo, y eso es lo que tenemos que pensar, en mejorar y aprovechar el talento de cada jugador en el beneficio del grupo. Inicia segura recta a final de atempada, sin dúvida un periodo definitivo para los chantadinos que acumulan 13 triunfos. Quedan seis, sería un 28-30% de la liga, y es muy importante este final, porque la valoración que hagamos a final de temporada va a depender del final, de estos últimos seis partidos. Si ahora ganamos los seis, la temporada la consideraremos, después de todas las dificultades, de excelente, si perdemos los seis, la consideraremos mala temporada. Entonces, a partir de ahí, teniendo claro eso, hay que intentar ganar mayor número de partidos. Este partido lo perdimos, con lo cual ahora vamos a campo de, que jugamos fuera de casa, que en las últimas jornadas es muy difícil, que todo el mundo se juega el descenso, y tenemos que intentar no perder dos partidos seguidos. Y es lo que tenemos que intentar, dar la cara en estos seis partidos, y conseguir el mejor puesto posible, que está desde el segundo al sexto, todo es posible.